Arturo Rey, me da mucho gusto saludarlo, candidato a la Alcaldía de Camargo por Movimiento Ciudadano. Un día muy importante, muy importante. Una, amanecimos llovidos, mi querido amigo, y eso es una bendición de Dios. Estamos de plácemes porque la lluvia nos trae grandes, grandes beneficios y hoy es un día importantísimo. Hoy es el día de los reyes de la casa. Los reyes de la casa, pues, definitivamente son los niños. Entonces, queremos enviarles un cordial saludo a todos esos niños y sobre todo con algo tan importante como lo mencionamos ayer, Pedro. Algo que el hermano Salvador, con la disponibilidad grande que ningún niño con hambre, aquí, llámense ADN, llámense Viento Recio, llámense Manuel. Todas las agrupaciones, desayuno, comida y cena, no importa el número. Yo creo que esas son las noticias que en realidad deben de darse porque la preocupación de todo este tipo de gente que se agrupa y que hace un esfuerzo sobrehumano para poder costear los alimentos de los niños, pues, yo creo que aquí es una oportunidad porque el hermano Salvador, con la mejor disponibilidad, sin importar el número de niños, yo creo que eso es de las noticias y es el regalo. El regalo muy, muy agradable que viene a recibir todos los niños de Camargo. Es importantísimo, sobre todo, hoy los niños, pero es más importante antes que cualquier campaña política, es la salud. Es importantísimo que continuemos con los protocolos y que no caigamos en los excesos. Creo que nuestra ambición no es tanta la cuestión política, sino es ahora sí el derecho, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Creo que tenemos que ser muy respetuosos con todos los protocolos que existen. Si nos ven muy poquitos es por respeto a la gente. Si nos ven que únicamente andamos caminando es por respeto a la gente, a los grupos que nos acompañan y también a la gente que visitamos. Es importantísimo porque mi gente es fundamental que conservemos la salud. Esa salud que quizás no hemos valorado, pero hoy les digo, nuestra prioridad principal y por la cual nosotros iniciamos esta lucha es por el proyecto de salud. No podemos echar el saco roto de que no nos puede pasar, que no nos va a pasar, sino que hay que cuidarnos. Y creo que las campañas políticas pueden esperar antes, como vuelvo a insistir, ser muy insistentes en la salud. Perfecto. Ayer lo hablábamos en un tema, varios temas, lo hablábamos y enfocaba usted dentro de sus proyectos. Si el voto le favorece atención a los niños en cuestión de salud, en cuestión de espacios deportivos, espacios dignos y sobre todo hacer valer los derechos de los niños, mi querido amigo. Sí, sobre todo eso es fundamental. Creo que somos muy respetuosos, no llevamos jamás nada a cabo y creo que hay que aprender. Yo como les digo, tenemos que cambiar con nuestra manera de ser, tenemos que ser magníficos anfitriones, tenemos que hacer campañas sin abusos, sin insultos, sin falta de respeto. Porque antes que nada hay que recordar que hay una sola vida y esa vida hay que aprovecharla, pero haciendo el bien. Perfecto. Por último, Arturo, ¿descansan sábado y domingo? Bueno, sí, son el super cierre, ¿verdad? Porque son los protocolos del gobierno del Estado, sábado y domingo. Y el lunes, viendo cómo se presenta la situación, seguimos. Porque creo que aquí no nos mueve una ambición ni un capricho, nos mueve el respeto hacia la gente y sobre todo el respeto hacia la salud. Tenemos un minuto para terminar esta entrevista. Arturo, ¿con qué desea usted terminar? Pues quiero enviarles un saludo y a toda la gente del Movimiento Ciudadano, a toda esa gente, a mi grupo de convicción. Quiero agradecerles a ellos porque sin ellos definitivamente no podemos expresar lo que sentimos. Somos un grupo de gente que queremos de una vez por todo cambiar nuestra situación en nuestro municipio y que los dineros del pueblo simplemente sean bien aplicados. Yo no quiero decir que hay malversación, sino únicamente queremos que exista esa claridad. Y esa claridad se tiene que ver, esa claridad se tiene que saber y definitivamente creo que nosotros tenemos un excelente equipo. Gracias, señor. Al contrario.